El ala rebelde de Pachacútic inicia una recolección de firmas para un juicio político contra el ministro del interior, Patricio Carrillo, por la acción policial durante el paro convocado por la Conalle. Desde el oficialismo defienden la labor del funcionario y señalan que lo principal es investigar las muertes causadas por estas movilizaciones. Patricio Díaz nos da más detalles. Llegaron algunas organizaciones que participaron en las movilizaciones de julio pasado. Su pedido era que la asamblea inicie un juicio político contra el ministro del interior, Patricio Carrillo, acusándolo de represión a manifestantes durante las protestas. Los legisladores rebeldes de Pachacútic acogieron el pedido. Tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la constitución y los tratados de derechos humanos legalmente ratificados por el Ecuador. Derechos humanos que no fueron cumplidos. Voy a ser el ponente, vamos a recoger las firmas y vamos a presentar. Necesitan 35 firmas. Púnez y Pachacútic superan ese número. Sin embargo, en el social cristianismo prefieren esperar. Sin embargo, sí es bueno también aclarar que en el paro de octubre cumplió un rol muy importante la fuerza pública, los policías, los militares y sin duda también nosotros hemos respaldado la posición de ellos. Entonces, esperaremos a ver qué se presenta, qué méritos existen para tomar una decisión. Desde el oficialismo señalan que antes que un juicio, lo primero sería investigar las muertes durante las movilizaciones y definir luego responsabilidades. Más allá de las intenciones que tengan algunos asambleístas de querer ganar protagonismo con juicios políticos, lo que tenemos que entender aquí es que tenemos que llegar a la verdad de lo que sucedió. Y por supuesto no estaremos jamás de acuerdo a que se quiera cortar cabezas sin siquiera hacer una investigación. La Comisión de Garantías Constitucionales de mayoría de UNES y Pachacútic iniciará en los próximos días la indagación sobre estas movilizaciones. El día de mañana también aprobaremos un cronograma para hacer una investigación objetiva, transparente e imparcial. Pinto dice que prefiere hacer también su propia investigación. Separar los manifestantes que legítimamente estaban ahí para levantar la voz en algo con lo que no estaban de acuerdo y aquellos que lo que querían es el caos, la desestabilización. Las organizaciones que visitaron la asamblea pidieron también un juicio político al ministro de defensa Luis Lara. Sin embargo, los legisladores de Pachacútic dijeron que eso todavía deberán analizarlo.